Hola a todos los fans del Inter, aquí Rodrigo Fáez que soy un youtuber español que estoy aquí de vacaciones precisamente estos dos días para vivir como es un derbi entre el Inter y el Milan. Vamos con el Inter hoy, vamos con el Inter. Inter tienes que ganar. Todo. Cuando empecé a ver el Inter y ahora es todo para mí. La escuela preferida, la escuela del club, la escuela que amo. La participación de victorias en los campos. El Inter debe vincen. Esperamos que vincen. Día de derbi en Milán y está todo el mundo, todo el mundo volcado por las calles apoyando a quién? Al Inter. Efectivamente están hoy todo el mundo apoyando al Inter de Milán. Inter está en el cielo. Inter está... El Inter es una de las cosas que fue fuerte en este momento del campeonato. ¡Fuerza Inter! ¡Eso es lo esperamos de Inter! Inter siempre es común. ¡Fuerza Inter! Algo que no mucha gente sabe es el lugar de fundación del Inter de Milán y por qué se fundó el Inter de Milán. El 9 de marzo de 1908 en este restaurante que ahora se llama Pina y que antes se llamaba Loro Loggio, el reloj, se fundó el Inter de Milán. Pertenecía desde el principio al Milan Cricket and Football, lo que es el actual AC Milan. pero precisamente por el hecho de que entonces aquí el equipo se negaba a fichar a jugadores internacionales, el Inter hizo una escisión y aquí precisamente es donde se fundó muy bien Inter. Ya se ha hecho de noche, ha comenzado a llover y ya estamos preparados para ir a San Siro. ¿Cómo? ¿Entran vías? Porque somos como la gente de aquí, entran vías. Vamos a entrar. Ya estamos muy cerca, muy cerca, estamos aproximadamente a un kilómetro y medio, hemos tenido que coger este tranvía muy bonito, cómodo, relajado y ya está todo preparado para el derbi. ¿Qué ganas tenemos de que empiece el partido? ¿El partido? ¿El mega derbi? ¿El mega derbi italiano? Hace un frío ahora mismo que cuesta mantener la cámara sin guantes, que obviamente no he traído, pero mola. Estamos en uno de los fondos y veis como todas estas paredes están grafiteadas, Art Street, que llaman, y había ahí una especie como de pared del Atlético de Madrid. ¿Cómo se llama en italiano? Calderostre. 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 Cestinai. Cestinai. Thank you. ¿De dónde vienes? Saudi Arabia. ¿De verdad? Sí. ¿De qué ciudad? ¿De qué ciudad? Triat. Par Rial. ¿Qué piensas sobre el juego? Es un juego fantástico. Muy bueno. Para mí, en realidad, es la primera vez que llegué aquí en San Siro. Yo apoyé Inter Milan desde 1998. ¿Qué es tu jugador favorito ahora? Para ahora, Lukaku, Sanchez, todos. Pero... ¡Lukaku! Muchas gracias, chicos. Gracias. Una de las cosas que me dijeron sí o sí que tenía que hacer nada más llegar al estadio era probar un bucata de salamelas, salamelia. Y tiene pintazo, ¿vale? Es una especie como de embutido raro y que tiene buena pinta, ¿eh? Está muy bueno. Está muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Rolla hamburguesa, sabroso y está muy guay. Es muy bien con cebolla, con pimientos... Bueno, con un montón de tópics que quedan muy guay, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues ya está todo preparado, ya está todo preparado en este pedazo de estadio para un pedazo de derbi espectacular. Bien comido, bien tratado y bien recibido. Pues ya estamos dentro y, como en todo derbi, es increíble la tensión que hay justo antes de que los jugadores salgan a calentar. Antes de ello, vamos a hacer una cosa que creo que es necesaria, ¿vale? Nos vamos a ir a la tienda para ver todo el merchandising, en este caso, del Inter, que es el equipo local. Aquí podéis encontrar cualquier tipo de cosa, incluso semillas del césped oficial del Giuseppe Meazza. ¿Y esto qué me decís? Desde aquí, precisamente, la parte inferior de la tienda oficial, puedes estar casi, casi, casi a pie de campo. Ver a los jugadores desde aquí. Cómo mola, ¿eh? Esto no lo he visto en ningún estadio. Acojonante, acojonante esto que está pasando, ¿eh? Las alineaciones, el juego de luces, espectáculo, ¿eh? Show. ¡Gol! 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 ¡ ahora vamos a hacer como digo yo el gran colofón tenemos una bonita sorpresa gracias a la gente del inter de milán que se ha portado de una forma espectacular pues la sorpresa era esta que la gente del inter de milán nos ha ofrecido la posibilidad de conocer a varios jugadores del inter porque estamos aquí precisamente en este mita en gris en el que todos los jugadores del inter que encima han ganado vienen con buen humor con buena cara pues se paran y empiezan a hacer un poco pues autógrafos fotos vídeos con el resto de fans que estamos aquí que no somos muchos somos pocos elegidos y por eso precisamente al inter hay que estar muy muy agradecido aquí está tan elegante con tanta clase con tanto nivel como siempre como el vino oye que me alegro muchísimo la victoria de hoy me alegro que te va bien tío y nada que si lo hice él tienes que suscribiros comentar y todo eso vale suscribirse y seguir en la página web abrazo para todo gracias muchas gracias al inter estamos aquí con david el host de 433 david sí me man's been a long time it's been a long time it's been a long time it's been so good to see you it's a pleasant surprise yeah we have lots of friends in common so we would say hello to all of them and we remember o recordamos que esto no acaba aquí vale si vais a mi canal que está en la descripción abajo tenéis más imágenes más vídeos durante el partido y más emociones aquí con david porque si david dice que sí hay que hacerlo vale all the best